Ben Simmons Ben Simmons Me vas a quitar la vida Osea me vas a quitar la vida Ben Simmons, Filadelfia Giro dramático de los acontecimientos Que ha pasado, sentaros Coger palomitas y vamos a ver El siguiente capítulo de este jugador Y franquicia de esta telenovela Porque os estaréis preguntando Bueno dicho esto, antes de todo Bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo video Y madre mía no se que decir mas Ale Lo dicho ahora si, tenemos que hablar Sobre Simmons, Filadelfia 76ers Y lo que ha pasado en esta telenovela Que parece que nunca va a acabar Pero parece ahora mismo Que vamos a entrar o estamos entrando ya En el último capítulo Que es lo que ha sucedido Bueno ya sabéis el punto en el que se encontraba Jugador y franquicia Un punto de no retorno Según parecía Donde Simmons prácticamente No se hablaba con nadie Estaba dispuesto a salir Estaba dispuesto A asumir todos los riesgos posibles Todos los riesgos que conllevaban su decisión Y Filadelfia estaba en la tesitura de Oye pues no te pago Si no juegas Si no vas al training camp Yo no te pago Porque lo considero un incumplimiento del contrato Al final es lo que os dije Filadelfia iba a tomar medidas Iba a meter mano En una situación donde Tarde o temprano Tenían que tomar decisiones Finalmente Daryl Morey y compañía Lo iban a hacer Lo estaban haciendo Pero Como digo Hace poco Hace nada Adrian Gugnarowski Nos ha confirmado Que esta telenovela Cuando parecía que iba a ir por aquí Pues va por allá O sea Es espectacular Esto es espectacular Directamente La información dice Según los informes Que los Filadelfia 76ers Y el agente de Ben Simmons Rich Paul Están cerca de una resolución Que haría Que Ben Simmons Regresara al equipo En un futuro cercano Es decir No a largo plazo Adrian Gugnarowski De la ESPN Informó A lo largo del día de hoy Que las discusiones Están en curso Entre ambas partes Pero la expectativa Es que Simmons Termine con su resistencia Es decir Con su rebeldía Que la dé Por acabada Es probable Que Filadelfia Continúe buscando Opciones comerciales Eso sí Mientras El 3 veces All Star Juega para la franquicia Sam Sarainia Periodista De The Atletic And Stadium Informó Que el jugador Podría regresar Tan pronto Como esta semana O sea Fijaros Todo lo que se ha acelerado El proceso De reconciliación De cara a la galería Puede ser Pero bueno Ben Simmons Cuando parecía Que nunca Le íbamos a ver más Con Filadelfia Que nunca Iba a tener ya relación Con la franquicia Pensilvania Pues esta semana Pues esta semana Posiblemente Ya le volvamos a ver Ya sabéis Que lo que he dicho antes Simmons Ha resistido Todo el training camp Se perdió Los dos primeros partidos De pretemporada Del equipo Y los Sixers Colocaron Los 8.25 millones De dólares Del salario Adeudado A Simmons En una cuenta De depósito En garantía Y lo multaron Con aproximadamente 360 mil dólares Por cada juego De pretemporada Perdido Es decir Porque al final Si tú tienes contrato Pues Ben Simmons Tiene que jugar Porque no olvidemos Una cosa Ben Simmons No ha terminado Contrato Con Filadelfia Sigue Entonces por eso Filadelfia No le considera Pagar Esos 8 millones De dólares Porque considera Que es un incumplimiento De contrato El no trabajar Para la franquicia Siempre y cuando Este bajo contrato Que es el caso De Ben Simmons Ojito con esto Porque el jugador Ya ha perdido Alrededor de 720 mil dólares Y puede perder Aún más Es decir Ya nos acercamos Al millón De dólares Los Sixers Albergan su tercer Partido de pretemporada Esta noche Y es un momento En el que Simmons Pues estaría sujeto A otra multa De 360 mil dólares Y con esa cantidad Pues sí que ya Se llegaría Al millón Wojnarowski También ha informado Que Simmons Aún no ha hablado Con los oficiales Del equipo Y que Paul Se encarga De la mayoría De las conversaciones Rich Paul Digamos que Pues bueno Ejecuta ese papel Todavía de intermediario Entre ambas partes Además El jugador Informó a los jefes De los Sixers Que quería Un traspaso Y no tenía planes De informar al equipo En una reunión De agosto En Los Ángeles Aquella reunión Donde os conté Que bueno Pues se iban a presentar Ciertos jugadores Y Simmons dijo Oye no vengáis A Los Ángeles Porque no me vais A cambiar de idea Claro Esto hay que tenerlo en cuenta Porque mucha gente Dice bueno Joel Embiid Se pasó con aquellas Declaraciones Cuando cayeron Eliminados Los Sixers Ante Hawks Doc Rivers También diciendo Que no sabía Si Simmons Era un base Para un equipo Contender Etcétera Etcétera Pero claro A mi me sorprende Que nadie Haya destacado Las declaraciones De Joel Embiid Hace poco Donde ha dicho Que él Considera Que los Sixers Desde luego Sin Simmons No son mejor equipo Que son peor equipo Los Sixers Sin Simmons Para Embiid Son peor franquicia Peor colectivo Esto no lo destaca Nadie Entonces Al final Si lo otro Lo destacamos negativamente Porque es un palo público A Ben Simmons Esto también Tenemos que destacarlo Como una tirada De flores De piropos A Ben Simmons Porque al final El camerunés Está diciendo Que con este jugador El equipo mejora bastante Son mejores Que sin él Entonces Esto Hay que tenerlo en cuenta Y como esto Palabras como las de Daryl Mori Donde decía Ben es muy buen jugador Una gran parte De este equipo Estamos decepcionados De que no esté aquí Estamos tomando Nuestras decisiones Pero estamos entusiasmados Con los jugadores Que están aquí Nos centraremos en ellos Y emprenderemos Nuestro viaje Para convertirnos En un equipo de campeonato No sé exactamente Que será Que sucederá Son declaraciones Del GM De los Sixers Hace un mes Siguiendo En términos De lo que se intercambia O no se intercambia Solo tengo un enfoque Y es hacer Lo que nos da La mejor oportunidad De ganar un campeonato También aquí Hay que tener en cuenta Que muchas veces Me lo comentáis Filadelfia Es que quiere Traspasar a Simons Es que se quieren Quitar a Simons Le van a meter En un trade Etcétera Etcétera Sí Pero es que Están pidiendo El oro Y el moro Por un jugador Que ahora mismo Su caché Se ha devaluado Considerablemente Por las series Que hace Contra Atlanta Hawks Especialmente Entonces Pedir una barbaridad Por un jugador Así Ahora mismo Es lo mismo Que decir No lo hay traspaso Entonces Obviamente Yo que sé Si por Ben Simmons Te dan a Chris Paul Es de locos Que Filadelfia Chris Paul O yo que sé Traya Imaginaros Pues obviamente Es de locos Que Filadelfia No lo haga Tú lo harías Pero Otra cosa Es como por ejemplo Lo que hemos visto Cuando han hablado Con Golden Seed Warriors Todo lo que pidió A Warriors Filadelfia Lo que le ha pedido A Portland Trailblazers Muchos Periodistas americanos Lo han catalogado Como barbaridad Entonces Al final Si Están discutiendo Ciertas Conversaciones Donde Bueno Se podrían intercambiar Paquetes De trade Pero Filadelfia Es que está pidiendo Una barbaridad Y es lo mismo Como Sé que esto No me lo vas a dar Vamos a ver Si suena la flauta Pero vamos El 99,9% De probabilidades Es que no salga Sinceramente Os digo Esto yo me lo esperaba Creo que es algo Que os he estado avisando Y comentando Durante Bueno Pues todos los vídeos Que hacemos de esta Como la catalogo yo Novela Al final Ben Simmons Tiene las de perder Es decir Es un jugador Que está bajo contrato Y cuando ya te empiezan A quitar el dinero Te empiezan a multar Etcétera Etcétera Es que es una situación Es que es una situación Insostenible Seguir así un año Es que hubiera sido tremendo O sea Hubiera sido brutal Creo que al final Ben Simmons Ha actuado mal En el sentido De que hay maneras Y maneras Y creo que ha tomado La peor decisión posible Es decir Salir Como un elefante En una cacharrería Tirar todo por la borda Y bueno Pues no Intentar llegar A Un consenso ¿No? Un acuerdo Entre ambas partes Yo que sé Es que incluso Kawai salió mejor De San Antonio Spurs Que lo que podría Haber hecho Ben Simmons En Filadelfia A la hora de salir Entonces Pues bueno Esta es la última hora De Simmons Este es el último giro Que ha metido La telenovela Veremos a ver Que es lo que termina sucediendo Si se termina quedando Si se termina marchando ¿A dónde? Filadelfia Con Minnesota Con Atlanta Con Warriors Con Brooklyn A cambio de Kyrie Irving ¿Quién sabe? Os mantendré informados Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado darle like Suscribiros Y comentarme ¿Quién creéis que ganará esta batalla? ¿Filadelfia O Ben Simmons? Ponedmelo todo por aquí Y nos vemos en próximos vídeos Aquí en Cosas del Basque Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!